Muy feliz, sobre todo por poder seguir en este club al que tanto quiero y bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad que me siguen dando y bueno, poder crecer aquí pues la verdad que es un día muy feliz tanto para mí como para mi familia. Por lo que trabajo todos estos años y bueno, al final pues gracias a Dios el club me ha dado la oportunidad de poder seguir y bueno, ahora tengo que seguir trabajando y devolver la confianza en el campo. Como siempre, seguir mejorando día a día como jugador y como persona y bueno, competir para ganarlo todo.